Y las expectativas de las inversiones. Mire, quiero felicitar a un amigo que no puedo dejar de felicitar, que fue designado como el encargado de prensa de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, a nuestro hermano Varga Vila Riverón. Oh, qué bueno. Muchas felicidades. A todos los que están guisando en frontera, felicidades. Hay mucho guisando. Hay mucho, mucha gente guisando. Está la gente en frontera que no tiene madre. La gente que está cobrando en frontera. Y lo grande de eso es... ¿Cómo, cómo, espérense? ¿Cobrando o trabajando? No, hay mucha gente cobrando sin trabajar. Lo grande de eso es que el que se pronuncia en contra del director de frontera... No, no en contra, porque yo entiendo que si se pronuncia en contra está bien. ¿De una vez lo nombra? El que lo nombra, es el que lo ven retratado con alguien que vuela a Jambia Luz, lo cancelan inmediatamente. Ah, ¿cómo? Sí, así es. Así que ustedes muchachos que están cobrando ahí, cuídense. Si necesitan eso para su familia, no se le acerquen a nadie. Que vuela a Jambia Luz. Que vuela a Jambia Luz, porque lo cancelan inmediatamente. Exactamente. ¿Qué es lo que se llama?